Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva gobierno del Colegio Notarial de Cataluña. Hoy es un día especial, como siempre digo, cuando presentamos un libro, pues en nuestra profesión, pues hay compañeros que yo creo que son de admirar porque no solo dedican su tiempo a prestar un servicio al ciudadano a través del ejercicio profesional, sino que destinan un grandísimos esfuerzos, muchísimo tiempo para realizar obras como la que vamos a presentar hoy, que nos sirven para ejercer mucho mejor nuestra profesión y son una herramienta buenísima para el profesional del derecho, no solo notarios, también pienso que otras profesiones jurídicas y bueno, pues yo creo que es de agradecer el trabajo que ha realizado alguno de los compañeros que realizan estas obras. Hoy tenemos a Ramón García Tance, La Cadena, notario de Toledo. Muy buenas tardes Ramón. Buenas tardes. Bueno, pues voy a presentarte en primer lugar para que conozcamos al autor de la obra de la que vamos a hablar. Es esta de aquí, es el, no sé si se ve bien porque por el, bueno, prontuario de derecho notarial. Son dos tomos, están en este magnífico estuche. Y bueno, pues Ramón nació en 1969 en Zaragoza, procede de una familia del mundo jurídico, pues es hijo de notario, es nieto de juez y de notario, entre otros familiares. Y bueno, pues él estudió en el Colegio del Recuerdo de Madrid, en Los Jesuitas, donde fue matrícula de honor. Luego fue licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid el año 1991. Aprobó las suposiciones a notarías en las suposiciones de Sevilla de 1997. Ya tiene 25 años de experiencia en el cuerpo y ha servido distintas notarías. Empezó por Mayen, en el Colegio Notarial de Zaragoza, se llamaba en ese momento, actualmente de Aragón, del año 97 al 2002. En 2002 se trasladó a la notaría de Ciutadella de Menorca, en Baleares, donde ejerció hasta el año 2009. Luego llegó a Castilla-La Mancha en 2009, donde sigue a día de hoy. Ejerció en Talavera de la Reina, el 2009 al 2019, donde fue archivero general de protocolos. Y desde 2019 ejerce en una notaría primera ya en Toledo. Ha sido también profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. También es colaborador de la Fundación Equitas. Y bueno, yo creo que también ha colaborado en diferentes revistas, etcétera. Me ha mandado su magnífico currículum. Y bueno, pues por tanto tenemos a una persona muy formada, una persona con ya mucha experiencia en el cuerpo. Y nada, pues Ramón, primero te diría qué te ha llevado a escribir este prontuario, esta magnífica obra. Bueno, pues gracias. Pues mira, me ha llevado las casualidades de la vida, ¿no? Porque en el año 2008 yo estaba en Baleares y un compañero de Madrid me ofreció la posibilidad de escribir un libro de tipo práctico, de ámbito notarial, que le ofrecía una editorial a él. Él no tenía tiempo, era notario de Madrid. Y a mí me pidió un momento personal complicado porque había fallecido mi padre y pensé que me iba a venir bien, que iba a ser un entretenimiento. En ignorancia no sabía dónde me metía. Y fue esa la cuestión, ¿no? Que accedí y tuve la suerte un poco de darle el enfoque que yo quería a la obra. Luego ha habido otras dos ediciones más, la anterior en el 2013 y ya esta que es de 2023, que es la más amplia. Antes era un tomo, ahora son dos tomos. Y bueno, la verdad es que es un desafío, ¿no? Escribir un libro así, donde, bueno, pues las motivaciones son muy personales, de tipo reto, de tipo autoformación. Yo lo veo como darte un máster a ti mismo, ¿no? Durante el tiempo de preparación aprendes muchas cosas, ves temas que igual en el despacho no los has tenido y te da un barniz muy bonito. También muy bonito en cuanto a que propicia que seas una persona con afán investigador. Eso es bueno para la práctica diaria en el despacho, ¿no? Que te vienen cosas fáciles y a veces te vienen cosas muy raras. La realidad supera la ley y, bueno, pues te da la actitud, ¿no? De intentar coger ese tema para ver cómo se le puede dar una vuelta y en ese sentido también es una ventaja, ¿no? Y luego tiene el aspecto, pues eso, del tema de investigación. Que te guste investigar, que te guste estudiar, que te guste redactar y como un reto personal de tipo intelectual. Pero claro, la verdad es que no sabes muy en dónde te metes porque el sacrificio personal, familiar, etcétera, y de trabajo en el despacho, pues que puede suponer, pues es muy importante. La verdad es que es una obra que tiene muy trabajosa, que es muy trabajosa porque, bueno, ahora lo comentaremos, pues toca muchos palos y pretende ser muy extensa cuando analiza un tema. Por lo tanto, pues me resulta muy trabajosa. La prueba es que esta cuarta edición a la que yo me lancé pensando en un tiempo de preparación de unos seis meses, pues me ha llevado año y medio, año y medio de tiempo y, bueno, la verdad es que me he quedado muy satisfecho. ¿Qué novedades? Porque has dicho esta es la cuarta edición, ahora son dos tomos. ¿Qué novedades podemos, por ejemplo, para los oyentes que ya tienen alguna otra edición, qué novedades hay en esta cuarta edición? Bueno, no es ningún secreto para nosotros que las normas nos las van cambiando y la Dirección General también va publicando resoluciones, el Consejo de Notariedos Acacirculares, o sea que de los temas que ya se trataron siempre los vuelvo a revisar. Eso en sí mismo ya es casi lo más trabajoso porque son cerca de 50 asuntos o 50 temas que vienen casi desde la primera edición, cuarenta y tantos, que he ido ampliando en cada edición porque voy a por nota y en cada edición siempre introduzco algún tema nuevo, pues como en este caso ha sido, pues por ejemplo, el tema del acta de transparencia, el acta prehipotecaria, podríamos decir, y por ejemplo también he metido con el tema de la discapacidad, que es de tanta actualidad, ¿no? Entonces siempre, pues aunque tengas la edición anterior, pues la nueva siempre supone pues una revisión a fondo y una mejora y a veces una sistematización, por el volumen del contenido que tenía la edición anterior y luego la novedad de temas nuevos que voy añadiendo. Están ya en cuarenta y siete, cuarenta y ocho y increscendo. Sí, sí, yo lo he estado revisando y la verdad es que veo cosas muy novedosas, pues tratas todo, por ejemplo, el tema de la discapacidad con la nueva ley, la ley de contratos de crédito inmobiliario, que eso supongo que las anteriores ediciones no estaba, el certificado de suceso europeo, por ejemplo, y veo que son temas además muy actualizados. A mí me gusta mucho el derecho internacional, los que nos sigan en el Colegio Notarial de Cataluña y, por ejemplo, por poner un ejemplo, me gusta, por ejemplo, entro al tema del certificado de suceso europeo, que claro, no existía en las anteriores ediciones seguramente. Y me voy a la página, yo digo, por poner ejemplos, la 606 y veo, por ejemplo, que trata sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Unión Europea del año 2021, por ejemplo, la que establece la copia del certificado surdefecto en relación a todos los nominalmente mencionados en él, aunque no hayan solicitado la copia, o la del 1 de julio de 2021, donde se refiere a un notario español que la expidió por tiempo indefinido y dijo el Tribunal Superior de Justicia que valía, pero solo por seis meses. Estas sentencias, por ejemplo, las comentamos en el Colegio Notarial de Cataluña, en seminarios que hacemos de internacional privado y veo que están aquí plasmadas fantásticamente y son muy recientes. Por poner ejemplos de que está muy actualizado, por ejemplo, veo que también que has tratado el tema del catastro, toda la reforma que hubo también en 2015, la jura promesa de nacionalidad también. Veo que, por ejemplo, que este es un tema muy novedoso también, que muchos compañeros todavía están un poco aprendiendo. Veo la página 194, que está la instrucción también desde el 2021, diciembre de 2021, para que me refiero que esto es un trabajo enciclopédico por todo lo que hay detrás, pero es que encima ir manteniendo al día y con esta, todas estas cosas tan novedosas, pues oye, pues merece un gran elogio y es una herramienta buenísima, creo, para los notarios. Hombre, yo he buscado siempre ahí el rigor, ¿no? En lo que esté, que sea riguroso, que no sea brocha gorda, sino brocha fina, porque yo creo que el compañero, y yo soy el primer crítico de mi obra porque la uso en el despacho, pues lo que quieres cuando buscas un tema es ir al rigor, ¿no? Y luego la agilidad. Por eso es una obra que va al tema extractado, ¿no? Que yo creo que es un tema muy práctico, es decir, que tú vas a un tema, la Declaración de Lederos a Vintestato, por ejemplo, y tienes la normativa que nos interesa de Declaración de Lederos a Vintestato a vosotros, ¿no? Tanto en legislación notarial como en otras normativas que pueda haber aplicables, todo ahí bien extractado, bien acotado, y al pie, pues la doctrina de la dirección general, que claro, como todos sabemos, los que ya tenemos unos años en la profesión, pues se ha disparado, es impresionante el volumen de resoluciones, imposibles ya de manejar, respecto a hace unos cuantos años. Entonces, todo eso que te lo den sistematizado, que te lo den resumido, que te lo den apuntado para que luego tú ya sigues una resolución que es la que te interesa para el caso, lo cual te da una enorme felicidad, pues ya la buscas y la ves entera, pero por lo menos tienes ahí dos líneas o tres líneas de un caso que hablaron de un tema que es el que tienes tú delante en el despacho y que tu oficial está ahí nervioso, que qué hacemos con este tema, que cómo lo sacamos para adelante, ¿no? Es muy necesario en nuestra práctica profesional herramientas como esta. Es que estamos en una época que hay que darse cuenta en qué época estamos, es la hiperregulación lo que tenemos hoy día, ¿no? La doctrina de dirección general se ha disparado exponencialmente. O tiras de herramientas así o no llegas, no llegas, no tenemos tiempo, no tenemos capacidad para manejar todo ese volumen de información. Y si queremos mantener rigor y sobre todo el objetivo final, que es el beneficio de nuestros clientes, pues hay que manejarse con herramientas así para poder llegar al éxito, ¿no? Y saber dónde, qué terreno pisas y qué solución le puedes dar al cliente. Yo creo que eso es un poco el afán de la obra, ¿no? Busca la erudición, busca la practicidad. Un tema original es el que me comentabas tú, Pablo, de por qué estos temas, ¿no? Pues la verdad es que los temas elegidos son un poco variopintos, ¿no? Que te hablen del notario europeo, por un lado, y luego de la jurisdiccionalidad o de la fe de vida, pues es un poco mi propia motivación, donde he buscado materias dispersas, que su regulación es muy variopinta o que es muy novedosa. He huido de temas muy, muy amplios. La hipoteca inmobiliaria, pues no. La herencia, pues no. El testamento, pues no. Eso ya tienen monografías, tienen ensayos. Es un tema muy amplio. Pero sí hay muchos nichos en nuestro trabajo diario. Para mí el ejemplo es la fe de vida. Te viene un señor una vez al año. Es que necesito una fe de vida por una pensión que me dan de Alemania. Y tú dices, Dios mío, ¿eso cómo era, no? Ahora, por ejemplo, está en mucha actualidad, porque estamos en la barricada de la realidad social, el tema de la jura de nacionalidad. ¿Por qué? Porque hay una huelga de retras de la Administración de Justicia y está abriendo gente a los, yo creo, notariales para hacer juras de nacionalidad. Y dices, Dios mío, ¿eso cómo es? ¿Y dónde está? Pues eso, en un vistazo. Tener ahí la normativa, te la reales. Tengo unos comentarios yo, que voy un poco en resumen al grano de lo que es el tema que nos interesa a nosotros ahí, para aterrizar. Aterrizar y decir esto cómo era, ¿no? Y dar seguridad a tus empleados para empezar y, por supuesto, por extensión a tu cliente. Exactamente, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi padre y mi padre era notario también, está jubilado. Y siempre me decía que nuestra profesión es resolver los problemas a la gente. Somos juristas eminentemente prácticos. A mí lo de la erudición tampoco me llega porque es que, no sé, no me gusta tampoco, no tenemos tiempo. Y lo que estamos aquí es para resolver los problemas a la gente y ser ágiles. En una notaria se nos plantean al día muchísimos problemas y hay que ser ágil para resolverlos. Y yo creo que con el estudio, con obras como esta, con el estudio personal, uno disfruta más de su profesión porque se ve más preparado para ir resolviendo estos problemas. Y yo creo que estas obras así, por ejemplo, tú mencionabas la declaración de herederos. La declaración de herederos la tengo aquí, página 645. Y después de mencionar, pues, normativa, tú mencionas la normativa en cada uno de los temas. Pero es que luego, después de cada artículo concreto, pues tú mencionas resoluciones, sentencias del Tribunal Supremo, pero muchísimas. Aquí veo, pues yo que sé, pues podré ver como 30 resoluciones o 40 o 50, no, más, más. Bueno, fantástico porque es que tienes un problema concreto y, oye, en un vistazo, en 10 minutos te pones al día con todo el tema de la jurisprudencia registral. Y lo que tú dices, tienes también comunicaciones circulares del Consejo General de Notariado que en ocasiones no las controlamos. Por ejemplo, estaba yo mirando el otro día. Tratas, hay un tema, es la gestión, por ejemplo, la página 1571. Y mencionas resoluciones, jurisprudencia, y, por ejemplo, una circular del Consejo General de Notariado, Junta de Canos, entonces, la 5 barra 1995, que, por ejemplo, muchos compañeros desconocen. Yo estoy en la Junta Directiva, de acuerdo que sí que estuve un poco tratando este tema. Y dije, ostras, esto no tenía ni idea de que existía. Y que tiene muchas cosas que son difíciles de encontrar, ¿eh? Sí. Es importante que la obra entre en ese tipo de normas y de resoluciones. Yo estoy pensando, por ejemplo, en las del sistema notarial. O las resoluciones de consultas, esas, o te las buscas o no las vas a encontrar fácilmente porque no están en el boletín oficial del Estado, ¿no? O sea, que cómodo y práctico no es. Entonces, tenemos que poner medios para que sean más fáciles de acceder. Y lo mismo con las circulares y comunicaciones del Consejo General de Notariado, como acabas de comentar, sistematizarlas, ponerlas, y que se difundan y se divulguen. Porque luego, la verdad es que te dan bastante tranquilidad en la práctica profesional de por dónde tirar. Y, como comentabas, luego no está fácil encontrar la documentación para un tema. Tienes que estar ahí buscando tú por aquí y por allá y con inseguridad y tal. Y, bueno, si alguien ha pasado antes que tú por ese sitio, pues no es perfecto ni será 100% seguro. Pero ha pasado por ahí y ha encontrado eso y te lo ha puesto en un libro, además. Pues, oye, a mí me parece que eso da bastante tranquilidad y seguridad. Te hacen un poquito de trabajo de campo, aunque luego tú quizá tengas que rematar. Entonces, como para dar seguridad y tranquilidad, yo lo veo, pues, una buena obra. Porque, además, como comentabas, es decir, la agilidad del despacho, el día a día, las prisas dichosas, pues hace que va saltando vallas, sobre todo según qué días. Pues es como si fuera una carrera atlética, ¿no? Va saltando vallas como puedes. Ya te gustaría tener ahí un día para meditar un tema. Pues no, no, va saltando vallas y ahí, pues si tienes experiencia, pues eso es un grado. La experiencia te la va a dar la vida. Pero si tienes unas obras a tu alrededor que puedas manejar y consultar, pues yo creo que es una ayuda y que no hay que escatimar en eso porque, al final, oye, cuanto mejor hagas tu trabajo, mejor para tus empleados, más orgulloso de su jefe y para tus clientes que voy a contar. Y yo caeré a comentarte un tema que me ha llamado la atención, que yo seguro esto siempre interesa a los compañeros, que es el tema del arancel. El tema del arancel tienes, pues no sé, yo veo aquí 150 páginas dedicadas al arancel de las 245 y siguientes, donde, bueno, me ha parecido una maravilla porque, pues bueno, pues haces una primera parte relativa más general, pero buenísima porque tema de copias. O sea, si mencionas todas las soluciones de copia, temas de tal, y luego vas por temas específicos más difíciles. Los nocturnos están tan familiarizados, se acuerda hasta la judicial de pagos, arrendamientos urbanos, beneficio de justicia gratuita, ICO, que también que esto con normativa muy especial y que muchas veces no sabemos encontrar. Oye, pues comentarte, me ha encantado el tema del arancel y yo creo que sería, es muy útil también para los compañeros. Pues fíjate, cuando hice la primera edición, yo creo que fue el tema del que me mostré, me vi más orgulloso, porque el arancel nuestro es complicadísimo, está muy disperso, es muy importante y luego es un lío aplicarlo, ¿no? Hay muchísima doctrina de edición general, es un tema muy práctico, que voy a contaros a los que estáis en juntas de colegios con las quejas de arancel, pues que son de las más frecuentes, ¿no? Entonces hay que intentar pisar sobre el seguro porque la gente con el tema del coste, pues es un tema muy peleagudo muchas veces, ¿no? Y tener una solidez, pues el famoso tema de las cancelaciones, como ha sido por ejemplo, etcétera, pues es un tema que tenemos ahí necesidades de cierta seguridad y cierto apoyo para ver por qué le cobras lo que le cobras o no se lo cobras. Y entonces hay un tema como ese, que además yo creo que es bastante inédito, no sé si hay algo publicado parecido a eso, pues me pareció de lo mejor porque yo solo ya para mí mismo, pues me quedé encantado de poder empezar a pisar suelo. Y lo que comentaba es la voz de la gestión, yo estoy pensando en los notarios que entran ahora, ¿no? Que han llegado ahora a la profesión o los que llevan poco tiempo, las tramitaciones son típicos competencias de notarías de pueblo y no solo de pueblo, y saber un poco lo que dice la edición general sobre cómo tenemos que hacer la gestión de las escrituras, que también es un tema peliagudo, delicado, y donde hay unas pautas mínimas de buen uso que deberían conocer todos los compañeros en cuanto aprueban la oposición para no meter la pata en cosas de sota caballo rey, que lo ha dicho la edición general y que son bastante fáciles y que hay gente que no las aplica y se meten líos, pues gratuitos, como luego se ven los recursos en los colegios notariales, ¿no? El tema de la gestión, que es un tema breve, pues está en la obra, pues por eso, porque yo también he sido notario de pueblo y me parece que el tema de la gestión, pues aunque no es notarial, es por ser notario, ¿no? Como dice la edición general y entonces tenemos que estar al quite ahí de cómo se hace bien eso. Pues yo te felicito porque es fantástico, yo estoy en junta directiva y llevo seis años y algo, y desde que estoy me dedico también a un poco a todas las resoluciones de arancel y tal, a tenerlas un poco por temas, y no conocía esto y la verdad es que esto nos es muy útil, muy útil, porque incluso yo había pensado, digo, dentro de X sacaré algo de tal y he visto lo tuyo y, bueno, me ha encantado, porque es que yo no hay nada, yo, de verdad, que me gusta, voy investigando sobre este tema y con esta sistematización de todo el tema de arancel, de verdad, no conocía, ¿eh? Yo siempre ir buscando la internet notarial del colegio, la del consejo, a ver qué encuentres por este tema y a veces es muy difícil, ¿eh? Y esto va muy, muy bien. Es muy complicado, por eso digo que obras así me parecen muy útiles, yo la verdad es que la uso en mi práctica diaria, me parece que es una obra bastante genuina, que hay pocas cosas publicadas parecidas, hay otras publicaciones, por supuesto, y muy varias de compañeros, pero así con este perfil yo creo que no, y por lo tanto, pues yo creo que es bastante útil, está en la cuarta edición, me supone un trabajón enorme, pero ya digo que estoy muy satisfecho. Y visto también que tratas mucho, no solo derecho civil común o derecho notarial, que es común a todos, obviamente, pero también tratas del resto de derechos civiles españoles, derechos forales, yo que ejerzo aquí en Cataluña, por ejemplo, pues me he dedicado a mirarlo también y está muy bien, también tratas, bueno, de todos los derechos civiles de España, pues temas de fundaciones, explotaciones agrarias, estamento vital, obras nuevas, urbanismo, parejas de hecho, patinos protegidos, unidades mínimas de cultivo, por ejemplo, que esto a veces a mí me cuesta encontrar, ¿cuál es la unidad mínima de cultivo de tal sitio? Porque tengo que informarles si hay derecho a que hay un preferente de colindante, si no lo hay, si tal, pues todo esto es un trabajazo, te ha hecho, supuesto, mucha investigación, ¿no?, el tema de todos estos derechos civiles. Sí, es de la parte más trabajosa. Cuando uno de los temas que aborda en la obra tiene legislación autonómica, su tiempo de preparación se dispara, se dispara, porque aunque luego ves en la práctica profesional, vamos, en la investigación, pues que las normativas se fotocopian muchas unas a otras, pues siempre tienen sus matices, es que pasan en parejas de hecho, en testamento vital, por ejemplo, y luego yo lo que diría a los compañeros es que sean conscientes de que luego la gente va a durar para otro, o sea, que tú estás en Toledo o tú estás en Cataluña y eso no quiere decir que vaya a ser solo legislación catalana, sino que te puede surgir un tema que sea de legislación gallega y diga, ¿y esto cómo es?, ¿no? Aparte el socorrido de recursos de llamar a un compañero que esté por allí y te lo diga en un pispas, porque está todo el día con ello, pues siempre te da la bien tranquilidad, pues poderlo consultar tú y leértelo tú, porque te piden hacer una pareja de hecho que no es de tu comunidad autónoma, esa es la manera de otra comunidad autónoma, o en fin, la gente va de un lado para otro y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, está todo el mundo moviéndose. Pues fantástico, fantástico, pues yo lo que te he reiterado antes me parece un desafío personal, debido a la complejidad, yo ejerzo desde el año 2001, ya 20 años, 22 años, y no se parece en nada a la forma que ejercemos ahora de hace 22 años, cómo todo se ha vuelto tan complejo en materia de blanqueo de capitales, temas de hipotecarios, de temas catastrales, todo es muchísimo más complejo, el índice único, etcétera, y lo que digo, es un desafío personal poder trabajar bien, estar al día, llevar una vida seminormal, social o familiar, porque es que si quieres estar al día tienes que robar tiempo a la familia también, a todo, y es un desafío poder tener todas esas facetas de una manera ordenada, y yo creo que es de agradecer un libro como este, porque tu tiempo al final nos ahorras tiempo a nosotros, con tu trabajo, es una herramienta fantástica, y de verdad agradecerte desde el Colegio Notarial, agradecerte en nombre mío, en nombre de los compañeros, pues obras como esta. ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, ¿qué hay detrás de una obra así? Dime. El amor a la profesión, o sea, el buen concepto de tu profesión, eso también hay que decirlo y dejarlo claro, hay que tener orgullo de nuestra profesión, y yo creo que la obra también está, o sea, la utilidad que tenemos, el servicio que damos, ahí está también soterradamente en una obra como esta, que nos demos cuenta también de nuestro sitio, y del servicio que hacemos y del trabajo que desarrollamos. Efectivamente, yo creo que la calidad del servicio notarial es algo impagable, es algo que esta sociedad tiene que agradecer, y nosotros obviamente como notarios tenemos que tener esa vocación de servicio público, y esa vocación de servicio público es mucho mayor cuanto más formados estamos, cuanto más podemos ayudar a la gente. Para terminar, te diría cómo ves el futuro de nuestra profesión, parece que ahora dentro de unos meses se va a aprobar la ley de eficiencia digital, parece que vamos a poder autorizar escrituras por medio o videoconferencia, se viene una revolución encima, temas de protocolos, también he leído anteproyectos que dicen que ya no guardaremos tantos años, qué tal, la matriz electrónica, ¿cómo ves todo este futuro de la profesión? ¿Cómo ves a la profesión con todos estos desafíos? Bueno, yo lo veo bien, pues no tengo especial angustia o inseguridad, o en fin, o preocupación extremada respecto al futuro, ¿no? Yo creo que nuestras cualidades son sólidas, son sólidas, y se trata de ir adaptando las cuestiones formales, ¿no? De tipo tecnológico, como hemos ido haciendo, ¿no? También habría que pensar en los notarios de los años 60, les cuenta de lo que hacemos ahora, y te mirarían como si fueras un marciano, y en realidad, en lo que es el fondo del asunto, dar seguridad, dar asesoramiento, los efectos del documento público, que es uno de los temas del libro, por ejemplo, así como de cultura notarial, el documento público y sus efectos, esos efectos estarán ahí, ¿no? Y la conservación del protocolo, antes ha comentado el tema del archivo, bueno, pues es increíble el servicio que damos con los archivos, eso hay que contarlo, ¿no? Como el rigor de nuestra oposición hay que hablar de nuestros archivos, ¿en qué institución vas a buscar un documento del año 53 y te lo dan por 40, 30 euros que lo conservan y te dan un traslado auténtico, ¿no? O sea, quiere decir que tenemos que tener la capacidad de ir adaptándonos a lo que nos exige la sociedad, estar muy pegados a la realidad, pero recordar cuáles son los valores que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que aportamos a esa sociedad? Si estamos en ese equilibrio entre lo que nos están pidiendo y cuáles son nuestros valores, cuál es el valor añadido que prestamos, pues, por ejemplo, con la información que damos a la administración, que somos ahí una herramienta fundamental, por ejemplo, pues yo creo que tenemos un futuro muy asegurado y que no hay que tenerle miedo a lo que nos vayan trasladando, ¿no? Desde la administración, lo que sí que hay que estar cerca de la administración para que la administración sepa cuál es nuestro trabajo diario, en qué consiste y dónde podemos mejorarlo. Efectivamente, yo creo que estoy de acuerdo contigo, que ese es un valor añadido buenísimo. Toda la información que damos a través del índice único a la administración nos hace una pieza insustituible y eso hay que protegerlo, hay que mantenerlo y venderlo muy bien. Pues, oye, nada más. Pues, Ramón, muchísimas gracias por su presentación en el Colegio Notarial de Cataluña. Me has comentado antes que tu padre ejerció en Granollers, ¿no? Tienes lazos familiares con este colegio. Y, bueno, pues esta es tu casa. Muchísimas gracias por tu obra, que yo creo que es muy, muy útil para los compañeros. La voy a volver a mostrar aquí, el magnífico estuche, no sé si se ve bien, aquí estamos. Prontuario de práctica notarial de Ramón García Tanza, la cadena, que, bueno, pues supongo que podemos adquirir por internet o a través de nuestras librerías habituales. Y, oye, pues muchísimas gracias, Ramón. Nada, a vosotros, un placer. Bueno, pues nos despedimos de todos nuestros estudiantes y, bueno, pues estamos aquí en las bobinos cada miércoles y hasta dentro de 15 días. Buenas noches. Buenas noches.